Hoy venimos a exigir justicia como pueblos indígenas, como organizaciones campesinas, como sociedad civil, venimos a exigir justicia, porque los pueblos también necesitamos justicia, que la justicia sea pareja y que los grupos de poder no se escuden en la Corte Suprema de Justicia utilizando su dinero para encarcelar a las personas que en realidad están exigiendo un derecho a los pueblos indígenas, que son los dueños originales de los territorios. Nos llegan a invadir a nuestros territorios, nos aprueban proyectos inconsultos, proyectos que la población no está de acuerdo porque van en contra de la vida, van en contra de nuestros derechos. Por eso estamos aquí, para exigir nuestros derechos y exigir que la justicia sea pareja. ¿A la Comisión Agraria no se les ha dado respuesta? A la Comisión Agraria no se les ha dado respuesta, hicieron una comisión ahí que igual está comunada a los grupos de poder, pero por eso estamos los pueblos que resistimos y vamos a resistir hasta el último momento de nuestra vida y vamos a luchar para defender nuestros territorios, nuestros ríos, nuestros bosques, nuestra casa común. ¿Usted cree que le han cerrado las puertas en esta ocasión de la Corte Suprema de Justicia? Cierran las puertas porque nos estigmatizan, piensan que vamos a provocar daños y eso no. Nosotros luchamos por el bienestar del país, de nuestros pueblos y de nuestras futuras generaciones. Deben de tomar en cuenta, todos y ustedes también, que los pueblos indígenas son los mayores protectores del medio ambiente. Los pueblos indígenas son los que producen los granos para hacer las tortillas de las que todos nos alimentamos. Producimos los frijoles, producimos todo lo que la ciudad consume, pero no lo toman en cuenta. Están destruyendo nuestra casa común de ese en cuenta que después van a tener cualquier cantidad de dinero, pero no van a tener oxígeno para poder vivir. Gracias. Gracias.